Ya está en Jojutla, Hikvision, la marca número uno a nivel mundial en equipos de seguridad. Hikvision tiene presencia en 180 países y es marca líder por su tecnología y facilidad de manejo. Con la presencia del director de canales de Hikvision México, Camilo Muñoz y Patricio Shen, de Mercadotecnia, inauguramos nuestras oficinas en la Plaza Juliana de Jojutla, desde donde daremos servicio a toda la región y el estado. El tema de alarma, control de acceso y la gama de bioportero. Realmente Hikvision cubre básicamente todos los segmentos del área de seguridad. Cuide su patrimonio a un bajo costo. Cubrimos todas sus necesidades de seguridad. La mejor marca, el mejor soporte, el mejor esquema de socios de negocio que existe en el mercado. Entonces, cuando compras Hikvision, vendes seguridad porque te están dando seguridad realmente en lo que es todo el entorno y significado de la palabra. Contamos con una amplia gama de equipos para garantizar su seguridad en su casa, negocio, oficina o industria. También tenemos equipos para gobiernos municipales y estatales. Hikvision, tu mejor opción en seguridad, ahora en Jojutla, Morelos. Visítanos en la Plaza Juliana, segundo piso, local 14. Telefono, 734-688-1337. Hikvision, tu mejor opción en seguridad, ahora en Jojutla, Morelos. zdolente. Soc relationships with Lagmi,